Estamos en la sección de nutrición de Cuerpos Perfectos. Hoy vamos a hablar de alguien para muchos desconocido y cuando empecemos a hablar de sus nombres, pasará como los mil nombres del diablo. Podemos encontrar muchos nombres para definir la misma sustancia. Todas ellas indican lo mismo, aunque para muchos son cosas diferentes. Hablamos de ácido nicotínico, hablamos de niacina, hablamos de nicotinamida, hablamos de vitamina PP, hablamos de vitamina B3. En definitiva, vitamina B3 del grupo de las B. La vitamina B no es una sola vitamina, sino que tenemos más de 17. Cada día se van descubriendo nuevos aminoácidos, nuevas vitaminas. La tecnología avanza, la ciencia avanza. Actualmente podemos hablar de la vitamina B3 como la tercera que fue descubierta. Es decir, fue la tercera en conocer su existencia. Al principio confundida con otro micronutriente. No deja de ser un micronutriente, un principio activo. La vitamina B3 es imprescindible para procesos de conversión en energía a partir de grasas, proteínas y carbohidratos. También intervienen directamente en la producción o síntesis de hormonas de carácter sexual y hormonas relacionadas con el estrés. Puesto que es sintetizada, o sea, que ayuda a la síntesis de hormonas a partir de las glándulas adrenales. Vamos a hablar de un producto que es un vasodilatador, en última instancia. Cuando hablamos de que se llama vitamina PP, ¿por qué recibe ese nombre? Porque es factor de prevención antipelagra. La pelagra es una enfermedad de la piel que se manifiesta en gente que tiene déficit en vitamina B3. Y eso se manifiesta en una enfermedad de la piel que queda como acartonada y queda en malas condiciones. Eso es por un déficit de vitamina B3. ¿Por qué? Porque no hay un aporte suficiente para poder mantener esa piel en un buen estado. Ya que la vitamina B3 actúa como un producto que incrementa la eliminación de residuos tóxicos y de toxinas que circulan por nuestro organismo. Debido a su efecto vasodilatador. ¿Qué aplicación práctica tiene dentro del deporte? Muy sencillo. Es un producto vasodilatador. Es decir, incrementa la oxigenación de todas las venas, arterias y sobre todo capilares. Aporta mucha sangre a nuestros capilares. Y eso hay que reconocer que de cara a conseguir una mayor congestión o incluso una vasodilatación en campeonatos de fisicoculturismo o fitness donde interese no ingerir sustancias dopantes. Es un producto natural que tiene mucha utilidad práctica. Muchas veces incluso poco conocido o no demasiado valorado. Hay que pensar que en Estados Unidos hay hospitales en los cuales se utiliza como producto desintoxicante. Es decir, para gente drogodependiente, para gente alcohólica, se utiliza megadosis de vitamina B3 para producir que el cuerpo limpie todas esas toxinas y todos esos metabolitos que circulan en sangre para evitar la dependencia de esas sustancias. Es por decirlo de alguna manera, una especie de limpiador orgánico. Aunque no sea una frase a aplicar muy técnica, es como para que lo entendáis bien. Bien, mucha gente también puede pensar, ¿y dónde se encuentra la vitamina B3? Evidentemente, lo más aconsejable es tomarla desde algún producto de nutrición que comercialice este principio activo. De todos modos, para los que no queráis comprar ningún producto de este tipo, también lo podéis encontrar en las legumbres, en la levadura, en las carnes rojas desgrasadas, en las carnes de ave y en la fruta seca, en lo que es prácticamente la fruta desecada cuando se le ha quitado el agua que contiene. Por ejemplo, todo esto que venden en tiendas de estas de frutos secos, pues que venden orejones de esos de melocotón secos, en higos secos, en cualquier tipo de frutas encontraríamos vitamina B3 en grandes cantidades. Bueno, pienso que para empezar con el tema de las vitaminas en particular, ha quedado bastante claro para qué sirve y en qué consiste la vitamina B3 y con todos los sinónimos que hemos dicho anteriormente. Hasta el próximo programa.